Dicen que es un pecado el estar de ti enamorado Pero este corazón que no entiende de razón Yo solo sé que a ti te amo Y ahora mismo les diré que solo en ti yo encontré La paz y el amor que me negaban Y que jamás yo imaginé rozar mi piel contra tu piel Y dejar que el mundo hable y siga sus pasos Dicen y me señalan Porque despierto contigo cada mañana Pero este corazón que no entiende de razón Yo solo sé que a ti te amo Y ahora mismo les diré que solo en ti yo encontré La paz y el amor que me negaban Y que jamás yo imaginé rozar mi piel contra tu piel Y dejar que el mundo hable y siga sus pasos Y ahora mismo les diré que solo en ti yo encontré La paz y el amor que me negaban Y que jamás yo imaginé rozar mi piel contra tu piel Y dejar que el mundo hable y siga sus pasos Un saludo Gracias por ver el video.